Hola a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Necro, bienvenidos de nuevo a Pokémon Zafiro Alpha Nudlock Bueno chavales, estamos justo donde lo dejamos Y aquí vamos a pillar La MO de corte Y bueno, pues he estado viendo que tenemos Una ruta nueva a la derecha La 116, donde podremos capturar algún Pokémon Nuevo y tal, así que vamos a ir en breve Esa expresión decidida Esa manera de caminar, eres un Campeón Sin duda tú sabes entrenar Pokémon, no, espera, no digas nada Me basta con mirarte, con quitarte La cartera, toma Anda, lo que se te ha caído MO01, corte A mí se la vamos a poner, de momento a nadie Vamos a ir viendo De momento a nadie, vamos a ver A ver si podemos pillar algún rare Alguna cosita, este es el que tenía problemas ¿Tú quién eres? No te había visto nunca Acabas de llegar a la escuela entrenando a los Pokémon Bueno, alguien ha salido por aquí corriendo Y es por aquí donde hay que ir No, por aquí arriba También puedo ir por aquí, ¿no? Y es otra ruta Ruta 115 Y podría capturar otro Pokémon Esto puede ser interesante también Ah, pero hay agua Vamos a esperar a tener una caña o algo Vamos a la 116 Vamos a hacer las cosas bien Las cosas bien hechas Bien parejas Ah, mira, es que es otro, tú Yo creía que era Es otro, son como iguales ¿Tú viste que me ayudó en Bosque Petal? Me he rayado muchísimo Porque digo, si yo a ti te he ayudado Y era el otro, ¿sabes? Que era como igual Ayúdame otra vez El equipo Aqua me ha robado las piezas de Bon Deibon Como no la recupere Voy a tener graves problemas Vale, machete Yo lo intentaré, ¿vale? Ruta 116 ¿Qué quiere decir, gente? Que vamos a intentar Que salga un Rare Y hay que ir a algún Pokémon Que no tenemos O sea, que yo voy a esperar A que salga algo por aquí O sea, que voy a dar un par de vueltas Quiero que el primer Pokémon sea Pues Uno de esos, ¿sabes? Que sea mejor, gente Vale, vale, vale Ha sonado ya Y no llevo mucho ¿Es aquí? Está aquí, está aquí, está aquí ¡No, loco! ¡Me ha jodido, loco! ¡Me has jodido! Y me cago la consola ¡No! ¡Dios! Además, ese no le tenía, macho ¡Qué zabichos, José! ¡José! ¡Me has jodido! Hay mucha gente que me está diciendo Que no Que Juanchito es el alma Que no lo cambio Y otra que sin No sé si hacer una votación No sé qué hacer, gente Porque hay mucha gente Que quiere que siga la serie Y otros que no No sé qué hacer La verdad A ver, yo le tengo cariño Al Pokémon por lo que ha sido Pero no sé qué hacer La verdad Bueno, súper eficaz Pero bueno Como el que ve llover No sé si es más puerta De destructor Ahora mismo no me acuerdo Yo sé que este tío Me ha jodido Vamos a cambiar Ahora de Pokémon El siguiente gimnasio También tiene dos tíos Nivel 16 Eso es muy interesante Lo que hicimos Esa regla La de poder Solo llevar a los que ellos quieran ¿Sabes? O sea, solo No sé ni lo que he dicho No sé ni lo que he dicho O sea, solo llevar gente A los que ellos tengan O sea, si tienes dos Pokémon Yo elijo dos Y ya está Eso está muy, muy interesante Habrá que subir a Flyaway Un poquito De nivel Vamos a subir a Flyaway Hay mucho bicho por aquí Mucha historia Tampoco quiero subirle en exceso Porque quiero capturar A ver qué Pokémon salen aquí Gente Y eso es importante ¡Vamos! Nos hacemos con él Con ataque ala Que tengo 35 BPs O sea, ¿crítico o no? Estoy fuerte Bueno, este tío Nos ha jodido lo del rare ¿Vale? O sea, que vamos a meter un report Y punto Porque ahora ya no está claro O sea, se va Voy a salir despacito Y vuelvo a que salga otro Ahí hay otro tío Vale, alguien hay por aquí Lo que no sé si está aquí Porque aquí hay otro tío Que quiere pelear Dejad de trolearme ¿Vale? Parece que está aquí abajo Está ahí arriba Vamos Cuidado Eh, tiene la cola rosita Este no le quiero No sé quién es Pero me gusta Es el gatillo Ya sé quién es Ya sé quién es Sé quién es Sé quién es Sé quién es Me hago con él Me hago con él Lo quiero Lo quiero Lo quiero Me llama la atención Es bonito Es que bonito Es un esquiti, macho Es como Nikito Eh, no quiero matarle De un golpe Absorber no lo va a matar Es imposible Esto pega una miseria Profecía Vale, esto le tiene que dejar A un toque literal Bien Lo de las estrellas Ya había visto lo que era Que depende de las estrellas que tenga Tiene de Pues un gen Dos o tres Perfectos Esquiti ¿Tú vas a entrar al equipo? Seguro Lo pillamos Esquiti Tipo normal Hasta ahí llego Y evoluciona en Delcati Con una piedra lunar Gente A mí me gusta A ver, es tipo normal Pero Mucha velocidad Dice que es muy rápido Me gusta, gente Es Nikito Pokémon es Nikito Es hembra Pero es Nikito Esquiti es conocido Por la costumbre que tiene De juguetear Y de intentar Tirarse la cola Este estado salvaje A mí te lo ha escalado En las cavidades De los troncos De los árboles Del bosque En estado salvaje Perdón Es la mascota de muchos Por lo dulce que parece Claro La quiero Nikito Es que está tan pequeño Que ni lo veo ¿Dónde está ¿Dónde está la telo? Nikito Bien Genial Hay un par Por ahí más El pollo ese Que no lo hemos visto Y el otro Creo que es el de Rumis ese Aquí hay un tío Que quiere que le dé yo Cañita De la una Venga Perfecto Tengo que cambiar Tengo que ponerme Al volador Tenemos que quitar Al zaigon ese Que no le quiero A este Bueno a ver Que se lo cargue este Venga Me va a agotar Que va a subir Al catorce Me va a agotar Quita mucho Vamos a ponernos A play away Nivel catorce ¿Cuándo evolucionará? Al dieciséis ¿Eran los primeros Starter? ¿Puede ser? O sea Quiero decir Casi todo ¿No? Macho Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Porque es play away Play away es arriesgado Porque es Ah no No, no, no No he dicho nada Me he rayado Gente Pensaba que era volador Normal ¿Sabes? Y es volador agua Gente Me he rayado Me he rayado Me he rayado Ataqueala Se te viene Buena Buenísima Play away Venga Tengo ganas De que empiecen Evolucionar mis Pokémon De empezar a coger Ya un equipito Un poquito Estable Por así decir ¿Sabes? Me tengo que hacer Con llarados O sea El Magikar Cuando haya agua Y tenga la caña Magikar Va a venir al equipo O sea Os lo digo Eso sí Para subirlo Va a ser un coñazo Vale Genial Bien ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a organizar Un poquito Todo esto ¿No? El equipo Es Kitty Vamos a ponerle gente Vale Genial Seguimos Chavales Esa Pokéball No sé cómo pillarla Ah mira Con el corte Hay alguien por aquí El pollo Otro enfrentamiento Hay que ponérselo del corte Ahora miro a ver a quién ¿Vale? Puede que se lo pongan De momento al otro Que no lo vamos a utilizar De momento Mario Juanchito Que tengo que cambiarte Juanchito Lo siento Pero no sé por qué No te estoy cambiando Se hace a la pelotita Uy da un toque Como me gustan las animaciones Macho Coño Es que estoy acostumbrado A lo que estoy ¿Sabes? Entonces Me motiva Aunque te digo una cosa Con todos los años Que han pasado El Pokémon Stadium No está tan bien Como esto O sea De efectos Quizá no Pero de gráficos Yo creo que Bueno Es distinto ¿No? No es tan cartoon Yo creo Bueno Flayaway El primero Venga Flayaway Y bueno Bichin Cao Carl También habría que Quiero ir nivelando Un poquito los niveles No quiero que nadie Destaque sobre el resto Es lo que no quiero Mira este No le tenemos Quintada Oigo el juego dos veces Oigo el juego dos veces Creo que lo estoy Pusando Aquí también No debería No lo sé Me estoy rayando ya Donde lo escucho Es aquí Que lo tengo muy bajito Más o menos está Mira para que os hagáis una idea Yo cuando hablo estoy a tope ¿Vale? De nivel Y el juego está a la mitad Pero los cascos oye mucho Me rayo Ha salido por ahí El T-N-N-N-T había alguien Otra vez Skitty Ya podía haber sido Sini o algo Ojalá no salga un Sini A ver No creo que salga un Sini Porque yo no estoy No lo intento tampoco Buscar Ya sé que es muy difícil Sé que es muy complicado Pero con todo Y con eso ¿Sabes? Si no acaba en el tunnel No importa Una vez En vez de atravesar La montaña La escalaré ¿Hemos cambiado ya A Flayaway? Sí ¿No? Pues hay que tener cuidado Quiero decir El ataque de roca Esto si no le mate Como tenga la mierda Esa de roca Usted Nos puede matar Vale, vale Hay que tener cuidado Tengo miedo Tengo miedo Voy a cambiar Tengo miedo Es que si nos hace El ataque ese De tumba rocas Lo mata Lo mata Porque no tiene No tiene mucha vida Yo creo que lo mataría Vale Vale La robustez Se está poniendo Un fire La velocidad Aumentó Mira que carita Tiene Cago Un rizo defensa No pasa nada Bien Absorber Acabamos con él Vale Genial Se me hacen Y los episodios Super cortos Gente Acostumbrado También es por lo De turbo De turbo Sabes Que A ver Yo abusaba de él Pero se agradece En muchas ocasiones A ver Vale Tenemos que ir al túnel ¿No? Pero antes Vamos a hacer las cosas bien Quiero que Skitty Vaya subiendo de nivel Gente Corte Se lo vamos a poner De momento A este Y luego vamos viendo Que ya tengo aquí Un poquito ¿Sabes? Vale Aquí vamos a tener Enfrentamiento También Vale Vale No No tengo por qué Pegarme con todos No es necesario La Pokéball está ahí Que está por lo que vamos Principalmente A ver Que es Y hay un par De vallas Que esas pueden ser Las del veneno Porque son así Como moradas Puede ser A Tania Ah no Despertar del sueño Parálisis Veneno No voy a Bueno Las cojo Si son gratis Pero que lo del sueño No es lo que más Me puede llegar A preocuparse El veneno Es que tengo 6 Las buenas Son las de vida Macho Me pueden venir genial En un momento dado Un éter No creo que lo lleguemos A utilizar nunca En la serie Pero bueno Me ha pillado el guarda Me ha pillado el guarda Pero bien Saca Saca Ralts Tiene bastante nivel Cuidado Pistola de agua Yo creo que quita más No lo sé Me baja La El ataque Pues ahora sí Seguimos Hazte con él Yo quería este Para mi equipo Macho En serio Tíratele por Para salir de la batalla Contra La buena Inteligencia artificial Venis pelota Vale Nivel 12 Fly away Muy bien Macho Bien 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 A ver si lo podemos subir Al 13 O por ahí Antes del siguiente gimnasio Neblina Vamos a ver Vamos a ver Neblina Me habéis dicho Que la naturaleza De Juanchito Es la perfecta Yo he dicho A ver No me gusta mucho Que le baje El ataque Normal No Especial Ya que era un Pokémon Un poquito híbrido Y tal Pero bueno Puede estar aquí Nuestro Simi Nunca se sabe Ay mira Este es otro Que no tenemos Por dar un paso En falso He pagado El pato Ah era este No El Wismur No te quiero Wismur Hasta luego Vale Nos han dicho Que tenemos Que ir aquí Estaba paseando Con mi Peku O Piku Cuando un gamberro Como un malapinta Se ha lanzado Sobre nosotros Ese desgraciado Se ha largado Con mi Peku Vuelve Hay que actuar Otro Pokémito Antes de Eh aquí tiene que Mira aquí hay un Pokémon Solo hay uno Y es el que hemos visto Antes El Wismur Eso como sea Entonces nos haremos Con él ahora Una Poké Una Pokébal Nos hacemos con él Es el único Que podemos pillar Aquí Espera a ver si sale Antes de nada ¿No sale o qué? Ahora Vale No hay que matarle Lógicamente Espero no matarle De un golpe Ah es nivel 10 No lo voy a matar Ecoboth Cuidado Juanchito Con absorber Va a ser bueno Para capturar Pokémon A nivel bajo Va a estar muy bien De momento no Va a ser Yo creo que de lo último Que se lo quite O sea cuando ya Tenga que quitárselo Se lo quitaré Claro Pero Este va a ser Pucheritos ¿No? Será un buen Pokémon Gente Vale No debería matarle Debería dejarle a un toque Pero voy a tirar una Pokébal Si le capturo Bien Si no lo vuelvo a atacar Pucheritos ¿No? A ver Tiene pinta de ser Del tipo normal Quizá no sea un Pokémon Del otro mundo No lo sé Y es lo que quiero averiguar Le tengo Muy smudera ¿No? Pongo Wismur Y me sale Wismichu Tipo normal Ah Evoluciona Explode Este ¿Este qué vendría a ser? El típico Cliffhary O similar O el otro ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre Macho ¿Sabéis cuál os digo? ¿No? Parece que hay algo mejor de eso Juanchito ha subido al 15 Ya Ya no va a subir más Claro Es que ahora cuando capturas Te dan experiencia Yo no estoy acostumbrado a eso Es muy tímido Si empieza a gritar fuerte Se asusta Si empieza a gritar fuerte Se asusta a sí mismo Y chilla más alto Cuando para por fin Se va a dormir Sí Pucheritos Joder Que gilipollazo Si está por orden alfabético ¿Sabes? Y yo lo estoy buscando Como en el ordenador Acojonante He estado por orden alfabético Y yo En plan ¿Sabes? WS La S La está buscando Ahí Vale Pucheritos ¿Entrarse en el equipo? Ya veremos Aquí hay alguien Y seguro que nos pegamos Flyaway Está al 12 Juanchito Está al 13 Bichín al 10 Es que Bichín No me gusta más Pero hay que subirle también Que está por detrás Y esto ¿Vienes a por mí? Pues te voy a dar una buena Niño Dame el pollo ese Que es del otro Manda Pokeballs ¿Cuánto tiempo llevamos? Por lo menos Media hora casi Tiene solo un tío El Pochenia Vale Espero que no tenga Ningún ataque de fuego Me saca mucho nivel Tornado Tiene unos ataques Tan malos Rastreo ¿Qué es eso? Identificar Picotazo venenoso A ver si lo podemos envenenar Mordisco Tipo sinestro Ahora cambiamos No queremos críticos No le envenenamos ¿Qué nos baja? Precisión Placaje Tornado Otra vez Una mierda Las dos cosas Placaje está mejor Ataque arena Ahora puedo fallar ¿Eh? Hay que tener cuidado Ha fallado Ah no A un toque Literal Mordisco Hay que cambiar ¿Eh? Que me lo va a dejar Un toque Bueno Espérate Que me ha tomado Ahorita Ha fallado Macho Gente No me la puedo jugar Hay que cambiar Hay que cambiar A Carl Un poquito Pinche Carl Uff Como sea más rápido Que nosotros Nos va a matar ¿Cómo le ha quitado Tanto Macho Tengo que tirar De Juanchito Es que A ver Es lo que hay ¿Sabes? Se me muere De un golpe A ver si utilizamos Disco Rastreo Me la voy a jugar Ahora que me juego De rastreo Ataque rápido Y se acabó el fuego Ya está Menos mal Vichina ha subido A la once Menos mal Necesito curar A los pokemitos No lo entiendo El jefe me dijo Que iba a ser Pan comido Solo tenía que robar Unas piezas De la empresa Esa de No sé qué Y listo ¿Quieres esto? Pues dilo Coño Gracias amigo Y ahora el que te cuento El piku O piku 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 Pala Ay mi piku Ay mi piku Te debe la vida Yo soy el señor arenque ¿Quién eres tú? Soy necrin Bueno si te puedo ayudar En lo que esa nube Es en decírmelo ¿Me puedes curar Los pokemon? Tiene una casa Cerca del bosque Petalia Vale Este tío es para Algo seguro Vale esto Que le damos Por golpe roca ¿No? Bichín Date una vuelta Espérate Porque Hay que tener Mucho cuidado Bichín es que Tiene unos ataques Malísimos Macho No tiene nada Decente De momento Ni creo que lo tenga Pero bueno Eh ¿Qué quiere este tío? Cavando Me paso el día Cavando Venga niño Eh Ahora esto está Abierto O sea que se tocan los huevos Vale Pues no hay nada De momento Tenemos que volver ¿Dónde ha salido? Lo hemos perdido Era en otro lado Un repelente Me venía genial Venga Dame un Sini ¿Sabéis lo gracioso? Que cuando salga un Pokémon Que no conozca O lo que sea El color Y sea un Sini Os imagináis que me escape Me van a caer hostias Ahí En los comentarios Y con razón Vamos a devolver esto ¿Dónde está ese tío? Bueno Aquí está Bueno ¿Qué tal te ha ido? Tienen las pezas Las pezas Tengo los pezones de bon ¿Tienen los pezones de bon? Sí Has logrado recuperarlas Eres absolutamente genial Muchísimas gracias Toma una superval Gracias amigo Me viene bien Carrileame papi Acompáñame Dice Que ya era la ruta 115 Pero lo vamos a dejar Para el siguiente episodio Vamos a ver aquí Que necesitan Los chavales Un poco Este es el segundo piso De Debonesean Donde nuestro presidente Tiene su despacho Quería decirte Que nunca podremos Agradecerte lo suficiente Toda la ayuda Que nos has prestado ¿Podrías esperar un poquito aquí? Me creen Tira para adelante Al presidente le gustaría Hablar contigo Acompáñame Please Es aquí Es aquí Mira este es como el Como el gobernador De Walking Dead Los tiene metidos ahí Tira los expuestos Soy el señor Peñas El presidente de Debon SA ¿Puedo hablar contigo un segundo? Nos has salvado no solo una vez Sino ya dos Nos estás carrileando la empresa ¿Quieres que te haga un contrato A tiempo parcial? Quiero pues que sepas Que ocupo mi cargo de presidente Con honor Y soy una persona honrada Por descontado No voy a pedirte un favor Alegremente Sin conversarte por ello Déjame tu Pokémon Multinub Un momento Novatín Videonap Noticias de lo que pasa en el mundo Y amigos Si no tengo amigos ¿Qué pasa? Necesito que entregues esta carta A un chico llamado Máximo Que se encuentra en el pueblo azulina Pueblo azulina Vale Hay que cruzar el mar Vale Mira Tenemos que ir con el tío ese Genial El mar Eso suena Suena bien Porque yo ya quiero Yo quiero mi mágica Y estar acá Y los seos Muy bien Por aquí lo vamos a ir dejando O podemos intentar Vamos a hacer una cosa Antes de cerrar Necrim hijo ¿Qué estás liando? Baja por las putas escarillas Que te pierdes en cualquier sitio Yo no me pierdo Es el personaje Gente que está agafado No entiendo Vale ya está La 115 va a ir Pepito Grillo Hola Necrim ¿Cómo llevas la Pokédele? Es más que aceptable Me he dedicado a atracar Atrapar Pokémon en Bosque Petalia Hasta quedarme sin Pokémon Por cierto Me he cruzado con el señor Arenque En el Bosque Petalia Creo que iba a su casita de la costa En la ruta 104 Por si eres tonto Y no te has enterado De que tienes que ir ahí ¿Sabes? Para que el tío te lleve La tía te lo vuelve a repetir Ya no lo han dicho Pero bueno Gracias niña Muy bien chavales Pues Vamos a ir dejándolo por aquí Vamos a ir mirando un momento A ver Nequito Es Nequita Pero bueno Yo le llamo Nequita Y ya está Normalidad Todos los movimientos Se vuelven del tipo normal Eso está bien y mal Bien y mal Tiene más defensa Que defensa especial Bastante defensa De hecho Naturaleza floja ¿Ha encontrado algún objeto este tío? Si es que No para de encontrar Dámelo Esto me viene bien Usar Dar Quitar Otra super poción Ya van dos Eso es un poco chetín Bueno lo dicho Chavales Si os ha gustado el video Podéis apoyar luego en el típico me gusta Suscribiros si no lo estáis Dejadme un comentario Como os estoy Impresiones de la serie Y nos vemos en el siguiente Chao gente